buen día buen día buen día estamos acá en ferrol una ciudad que teníamos hace bastante anotado como para venir que está a menos a una hora en colectivo de coruña un viaje que no fue muy fácil el viaje fue difícil yo me mareé mucho casi me tengo que bajar en la mitad pero llegamos resistió y llegamos en un momento pensé que no íbamos a llegar yo también yo casi bajo pero bueno pero por suerte llegamos la verdad caminamos pocas cuadras muy linda parece vinimos a pasar el día unas horas ahora almorzamos y estemos toda la tarde por acá vamos a empezar el recorrido acá en el barrio de la magdalena la construcción de este barrio tiene las galerías blancas en los edificios muy parecidas a las de coruña y y y y y y y ¡Gracias! Tenemos atrás el puerto de Curuyeiras, que principalmente fue donde estaba toda la actividad mercante de ferrol. Hoy en día es toda actividad más deportiva o de lanchas para pasear por la zona. Y en este puerto también se da inicio al camino inglés, el camino de Santiago inglés, porque llegaban muchos barcos ingleses acá para ir a visitar la tumba de la apóstola en Santiago. También hay otro camino del camino inglés que empiezan con la Coruña, pero bueno, acá también era un inicio. Es una de las ramas. Acá nuestro amigo nos recomendó ir a almorzar a Bacolimio, que estuvo delicioso. Muy rico. Un bodegón, típico bodegón, como decimos nosotros allá en Argentina. Nos comimos una tortilla, que nos la cortaron como en cuadraditos. El vino era una ración pequeña, pedimos, y nos la cortó en cuadraditos cuando la trajo a la mesa. Y una tabla de quesos muy buenos. Y nos podían faltar unos vinos, que tomamos una copita de bodelo y de albariño. Muy ricos. Y ahora estamos en una especie de mirador. A nuestra derecha tenemos los Jardines de Herrera. Ahora vamos a pasar por ahí. Igual parece que son árboles, no sé. Y vamos a ir a recorrer un poquito más la parte de atrás de lo que es el barrio de las Magdalenas. ¿Qué nos faltó? ¡Gracias! 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 Acá vamos a pasar por el barrio de las Magdalenas. Para atrás, en la calle María, en el barrio de las Magdalenas, se encuentra la casa donde nació Franco. Y hay dos placas conmemorativas. Sí, hay dos placas que dicen que ahí nació él. Y justo estábamos ahí sacándole fotos y apareció una señora y nos dice, ¿le están sacando fotos a la casa de Franco? Y nos dijimos, sí. Y nos empezó a contar que, nada, que Franco, ella nació dos años después, dos años antes de que termine la guerra. Pero nos contaba que su abuelo jugaba con Franco en la plaza, como que Franco no. Sí, era un niño normal, un niño más. Decía eso y después contaba que lamentablemente como que le dio la espalda a Ferrol, que era su ciudad, pero que pasaron mucha hambre con todo eso. Bueno, ahora pasando una historia mucho más linda. Estamos en el barrio de Canido. Y como ven atrás, está Velázquez junto a Meninas. Sí, la historia de este barrio es muy especial porque es un barrio que estaba muy deteriorado. Y un artista, que se llamaba Armida, junto con su hija y los vecinos empezó a pintar Meninas de Velázquez. Para envejecerlo un poco. Y como verán, ya cambiamos de fondo. Hay distintas, o sea, después de que él con los vecinos y la hija empezaron a pintar, se transformó en una ola de distintos artistas que fueron pintando Meninas en todo lo que es el barrio. Y se transformó en un polo artístico. Es más, hay una fiesta en septiembre que vienen artistas de todas partes del mundo a pintar Meninas en este barrio. Y se generó una fiesta muy particular en la ciudad. Y se generó una fiesta muy particular en la ciudad. Y se fue todo atrás, ahí pasó una menina andaluza. Sí. De una artista de huelva. Muy linda. Muy linda. Y algo muy interesante. Hay una pared acá, esperando a Vansky que venga a pintar su menina, acá en Cáñido. Esta calle se llama Estrela, que en realidad no sé si tiene que ver, pero la hija del pintor que empezó a pintar los... Las Meninas se llamaba así, así que por ahí es en su honor, pero a chequear porque no lo sé. Bueno, recién terminamos de recorrer todo lo que fue el barrio de Canido. Muy lindo, la verdad, te vas perdiendo, sacándole fotos y demás a todos los... No sé si, no creo que hayamos visto a todos. No. Más. O sea, vos pensás que viste todo y te encontrás con más, vas a hacer una cuadra más y se iba viendo. Muy lindo. También cerca de Ferrol hay otras cosas para hacer, por ejemplo, el castillo de San Felipe, pero la verdad es que sin auto y en autobús es bastante complicado. O sea, hay que dedicarle más tiempo en realidad, se puede hacer, pero son dos horas más de viaje entre ida y vuelta. Así que damos por cerrado Ferrol. Sí, esperamos que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.